Edición 27 de Resistencia Cultural y hoy el rock y la ilustración son parte de nuestro contenido estelar en R.A.C. Kathy Lin, cantante nacional y líder de la banda Mal Corazón, recibe a R.A.C. para hablar de música y más. También el Cometa Ludo, artista nacional, nos presenta sus bellas ilustraciones que hoy te invitamos a descubrir. No te pierdas hoy a R.A.C., contenido cultural para todos. Mi nombre es Erwin Vera Salazar y esto es Resistencia Cultural. ¡Bienvenidos! La cantautora chilena Kathy Lin está en R.A.C. y esta es nuestra conversación en torno a la música. Fue el miedo que para mí soy. ¡Gracias! Hola, soy Kathy Lin, actriz, músico, más músicos, actriz, compositora y cantante de la agrupación Mal Corazón. Si bien es cierto, Mal Corazón nació como concepto de una agrupación de chicos adolescentes en San Bernardo y el concepto lo defendí durante hasta hace muy poco tiempo como banda. La banda se va desarmando, se me iba desarmando y se me fue desarmando hasta que se desarmó por completo ahora. Y hoy día me atrevo a decir que Mal Corazón soy yo y lo voy a defender hasta morir sola. Sola. Es una anécdota bien adolescente como de esta agrupación que empezó en los 90 buscando nombres y leyendo, buscando en texto. Como que el guitarrista Cristian López, actual guitarrista de Javier y los Imposibles, éramos los iniciales. Y leyendo un libro de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, así como que había un párrafo que decía tan cerca del Mal Corazón. Así como, ¡Ah! ¡Mal Corazón! Es bonito el nombre. En lo que yo viví, que fueron los 90, extraño mucho de esa comunidad que se conformaba, pese a que todos discutíamos y nos criticábamos, nos pelábamos unos con otros, pero había una comunidad entretenida, como esa chimuchina de este está tocando allí en la rocola, y hablábamos y todo, la escena era exquisita y pasaba muchas cosas. Entonces lo que puedo decirte ahora es que, por la tecnología quizás, ahora es mucho más frío, es menos presente. En cuanto a la escena, me parece que la comunidad y esas ganas de estar en todos lados y esas posibilidades que habían de estar en todos lados, había pocos lugares pero se movían. Yo creo que la resistencia es completa en toda la humanidad, tratando de sobrevivir, tratando de entender qué está pasando, pero a los artistas particularmente nos ha pasado y nos ha tocado más fuerte que a todos, hemos sido los últimos de la fila y no solamente los últimos, olvidados. Y está, demuestra un botón, que hoy día hay una campaña general con respecto a que estamos siendo bajados de los shows cuando los malls siguen llenos, cuando los metros siguen llenos, y bajar los conciertos, que es la única posibilidad que los seres humanos que estamos sobreviviendo ante esta pandemia y todo este tema, podemos tener un poco de respiro y de amor, es recibiendo arte, cultura y música. Entonces a mí me afecta mucho y de hecho me emociona un poco porque estoy acá, tratando de conectarnos con la naturaleza, seguir componiendo y seguir creciendo y avanzando. Digo, ¿para qué? ¿Para mí? ¿Para mis canciones? ¿Para mis grabadores que queden en el...? Sí, también me hace feliz, pero yo no vengo a hacer música solo para mí, la vengo a hacer para el resto, para la gente, quiero mostrarla. Entonces es angustiante un poco el panorama. Sobreviviendo, aquí estoy sobreviviendo. El hilo conductor era el mismo y esos nombres por casualidad, porque fueron como cosas que uno se impone, es decir, como estoy metiendo más electrónica a la guitarra y a la música, pongámosle otro nombre y al final la canción que salió por rever debería haber sido el noveno track del disco Abismo, esto no lo había contado nunca, pero sí, es mal corazón. Y Catilín, solista, es mal corazón. Creo que hoy día me siento orgullosa de eso. Estoy por estrenar un nuevo single y lo escucho y digo, oh, esto es como mal corazón del disco San Bernardo, volví para atrás. Entonces digo, ya, hazte cargo, si es la misma. Voy a salir como solista, Catilín igual mal corazón, mal corazón igual Catilín. Con respecto a la melancolía, a mí me entra un sentimiento profundo de que somos los hijos de la dictadura. Y en mi caso personal, yo nací componiendo en base al dolor y la pena, intrínsecamente y expresamente también. Entonces no creo que quepa otra cosa. Y creo que mis contemporáneos son lo mismo. Y además, Chile es un país triste. Santiago es una ciudad gris y oscura y triste. Me saco el sombrero por los que hacen algo más alegre, pero yo me identifico desde ahí, desde el frío, el viento, la pena, la nostalgia, el desamor. Desde los 17 años que compongo desde ahí. Y me cuesta salir de esa vereda. Yo estoy justamente haciendo un trabajo pensando en qué quiero desarrollarme para ganar lucas, aparte de la música, como dentro de todo mal corazón es medio underground y yo nunca he ganado plata con lo que hago. Y he pensado en eso, en trabajar, ofrecer mi arte como forma de cultura, como vuelta de mano, de esto desde donde yo creo hoy día que debo hacer. ¿Qué hace uno? ¿Qué soy yo? Yo soy músico y canta, y músico entre comillas, soy autodidacta, pero ¿en qué desempeño en esto? ¿Cómo puedo ayudar a la comunidad? Acercando este arte que sé hacer a las poblaciones, a enseñar guitarra por internet gratis, o buscar ahora en todo este tema constituyente mi arte ofrecerlo. Creo que desde ahí y desde este conversatorio que estamos teniendo en este minuto, me encantaría, me encantaría. Y créeme que voy a estar ahí, dentro de este nuevo gobierno, me encantaría estar desde ahí. Desde la política musical, ¿sabes? Que es política y música al fin y al cabo. Entonces es como, hay que llorar y ser comunidad, hay que unirse. Es el momento de unir fuerzas para sacar esto adelante. Estoy próxima a sacar un single. No me adelanto a hablar de disco, porque creo que los tiempos están para vivir el presente, más que nunca. Disfrutar lo que está pasando ahora. Tengo más canciones, pero voy a sacar un single, que se llama Abril, y pretendo sacarlo en abril. Y nada, eso es expectativa, y no quiero contar mucho. Tiene que ver con el estadio social, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con el encierro. Y es una canción muy pop, muy arraigada, lo que siempre he sido, que es música melancólica, pero a la vez como potente. Y creo que se acerca más al disco San Bernardo que al disco Abismo. Viene un poquito más de garacha, un poquito más de crudeza. Eso te puedo decir. Gente querida, los que no saben, Mal Corazón está en todas las plataformas digitales. Spotify, Instagram, malcorazón.cl, es la página oficial. Y Catilín también, porque si no llegan por ahí, pueden llegar por Catilín. Puede ver, todas las cosas estamos ahí. Así que bacán. Gracias, bienvenidos, y escuchen lo que ya existió, y lo que se viene ahora, que no es menor. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre hay algo que decir, por eso tu voz se oye fuerte en Vox Populi. Es que a mí me gusta mucho la música urbana, con Pablo Chile, portavoz, movimiento original. Es lo que más que... Y son lo que más escucho. Pero dice que hay mucho, pues. La verdad, no consumo música chilena, pero tengo que reconocer que hay bastantes cantautores que son bastante buenos. La Camila Valle, José Valle, Juan, la Pillo de las Moreno. Hay bastante, bueno, Los Prisioneros, obviamente, hay bastante, hay buena música igual. Una banda que se llama Pánico, y otra banda que se llama Girafardiendo. Nada, el chico que lo ha escuchado, como un rock más independiente, fuera de lo comercial. De los que te nombré, movimiento original para mí, el mejor grupo de reggae, de rap de Latinoamérica. Porque es que son demasiado versátiles, y siempre me han gustado, sus letras y todo eso. Siempre las escucho. Me pasa con la música chilena, que es como la encuentro un poco en grupía, de repente. Como que, no sé, por ejemplo, Jeppe, en sus primeros dos discos, era Piola, y después como que tuvo mayor rimbombancia, y hoy día como que se cree capaz de hacer cualquier estilo de música, y no, no es tan así, de pronto tienes que ser un poco más, como diría, con mucha más austeridad. Austeridad en el momento de hacer arte, en este caso. No sé, Pomón Lafer, que también encuentro que es una artista, yo no soy artista, no tengo tampoco, pero sé que es como bastante comercial, y se va un poco como en la idea de lo que, de lo que hacen también músicos hoy día, música, música en México, como en la furcade, como sariñama, sariñana, algo así, no me acuerdo, pero ese estilo como muy de, o como un culeta de negra de los noventa también, y hay todo como una parafernalia ahí, que va para mí incluida, incluso con los tatuajes también, hay toda una estética ahí, que hace, que tiene el fin de poder vender. El artista chileno Cometa Ludo, nos presentó su trabajo en ilustración, que hoy en RC, te invitamos a descubrir. Hola, ¿qué tal? Soy el Cometa Ludo, soy ilustrador, autor de libros ilustrados, artista gráfico, estoy a cargo de la producción autogestionada, de la editorial Libros del Cometa. Bueno, en realidad fue bastante fortuito, no es algo que yo me hubiera esperado nunca, que es algo que me hubiera dedicado, como profesionalmente, la ilustración me acompaña desde niño, siempre fue un refugio seguro para mí, para poder paliar lo terrible que me resultaba, estar en el colegio, así es que llené todos los cuadernos, que tenía que llenar con asignaturas, con dibujo. Tuve la suerte de que se me permitiera hacer eso también, que no se viera como un problema, así es que me dediqué a dibujar y a crear historias desde niño. Y con el tiempo empecé el camino editorial, a través de la edición independiente, tuve una editorial a partir del año 2007, que se llamó La Picadora de Papel, y a través de esa editorial empecé todo un tema con el diseño gráfico, también de oficio, o sea, sin estudios, pero con la búsqueda. Y esa búsqueda me llevó a querer hacer libros cada vez más bellos y eventualmente a ilustrar, que era algo que yo sabía que tenía la capacidad de hacer, pero no lo había cultivado hasta ese momento de esa forma. Sí, son mundos completamente distintos. Yo siento que el arte regional, el arte provincial, tiene una identidad súper marcada, que está construida en base al hecho de que no hay espacios, no hay difusión, tiene mucho que ver, yo creo, con la autogestión, con el buscar los espacios, con el buscar convertirse uno en el medio. Yo tuve la suerte de crecer en Punta Arenas en la década de los 90, donde hubo una especie de explosión creativa muy profunda, que tenía vínculos también políticos, en los cuales participé activamente y con mucho gusto también, de una especie de movimiento que era protagonizado por adolescentes, que por alguna razón tenía muchas ganas de hacer cosas. Entonces la escena, por ejemplo, artística en Punta Arenas es potente, sobre todo la musical, que fue la que igual a mí me motivó mucho desde la infancia. Yo ahora que transito por diversos lugares de Chile, que algunos también son más pequeños, veo que siempre hay una pequeña resistencia cultural, de alguna forma, por así decirlo, que hace que las iniciativas cobren forma, pero es a pulso. Es muy difícil que, en ese sentido, como lograr posicionarse de la forma que lo pueden hacer los artistas de acá. Bueno, las temáticas que están en mi trabajo, yo creo que son evidentes, porque son muy explícitas, siento. Sin embargo, trato de no tocar temas muy puntuales. O sea, me gusta que sea propositivo. O sea, lo principal para mí es la idea. La idea siempre va ligada a temáticas que tienen que ver con la libertad, que es lo primero, con la magia, con el cultivo y el apoyo a los poderes humanos, a la resistencia de los pueblos, las causas, precisamente la causa medioambiental me interesa mucho, la infancia. Son temáticas que yo creo que son, de alguna forma, universales. Hay mucho de mi trabajo que tiene que ver con el autoconocimiento también. Siempre buscan que haya una pequeña ventanita donde eso proponga. O sea, como que hay un diálogo con la persona que lo está viendo y que eso inspire o pueda generar alguna reflexión o alguna idea nueva. Bueno, desde mi punto de vista, yo siento que el arte ya está en la comunidad. O sea, yo creo que en el fondo es la comunidad la que ejerce el arte como un derecho. El problema es que uno de repente no tiene las formas de llegar a entender eso. O sea, yo veo, por un lado, que las iniciativas populares, barriales, asamblearias, como desde la base de la gente, está constantemente promoviendo el arte. O sea, se ve en las paredes llenas de murales y graffiti, en la música popular, en las iniciativas que van saliendo por todos lados. Yo, en ese sentido, creo que el lugar como natural del arte es la comunidad. Bueno, yo tengo una editorial. Es mucho decir, tal vez, pero es un proyecto personal, en el fondo. Parte por la intención que tengo de escribir y de compartir mis pensamientos y las cosas que yo siento que son importantes decir. Y las estoy juntando con el lado gráfico. Entonces, desarrollo en estos momentos libros ilustrados de diversos formatos. Por ejemplo, he hecho cómic, libro álbum, libro ilustrado, que son diversas maneras de dar a conocer una idea a través de la imagen y el texto. Esto es un proyecto mío que es completamente autogestionado, no tiene otra forma de financiamiento ni nada. Yo lo estoy viendo en estos momentos como una forma de desarrollar mi trabajo. En el pasado tuve participación en editoriales como fue la Picadora de Papel, que he contado antes, la editorial Ginecosofía, la que trabajé harto tiempo y otras con las que he colaborado. También estoy haciendo colaboraciones con otras editoriales. En este caso, lo mío parte por cómo yo puedo financiar y traer al mundo mis ideas. Bueno, actualmente yo manejo solo redes sociales. Tengo una página en Facebook, que es lo más antiguo. En estos momentos no está muy activa porque Facebook tiene muy poca actividad en esto últimamente. Y tengo un perfil de Instagram, que es lo que más utilizo. Pero actualmente en el perfil de Instagram del Cometa Ludo pueden encontrar todo mi trabajo, o lo que voy haciendo, las actividades en las que voy a participar. Y estoy en movimiento constante. Yo vivo en la quinta región, pero vengo a Santiago mucho. Ahora voy a Punta Arenas en un par de semanas más a presentar mi libro nuevo y a participar de una feria. Estoy intentando organizar una presentación del libro también acá en Santiago. Como que en general estoy en movimiento constante. Muchas veces siento que el camino no lo elegí yo. Es como que el camino me hubiera elegido. En el sentido de que no sé qué podría estar haciendo si no hiciera esto. Y como es lo que sé hacer, como lo que he desarrollado y lo que siento que hago bien y que entrega algo, porque es lo más importante para mí, que no solo sea algo bello, sino que diga algo, que entregue algo. Bueno, dejo la invitación a toda la gente que esté viendo esta cápsula a que se acerque a ver mi trabajo. Es un trabajo que yo, en mis palabras, podría decir que tiene mucha dedicación, mucho cariño y que tiene una propuesta. Siempre hay un mensaje detrás. Hay harto trabajo recorrido ya. Hay libros que ya he escrito, cosas que pueden ver y muchas cosas que se vienen. Este año también es posible que... O sea, estamos en conversaciones para poder sacar una novela que escribí, una pequeña novela corta, un libro para pintar. Estoy viendo si es que puedo también recopilar las ilustraciones que hice para el estallido, que fueron como alrededor de 50 dibujos. Y así. O sea, tengo una lista gigante de ideas y espero poder seguir realizando. Así que dejo invitado a todo el mundo y también a cualquier persona que le interese adquirir mi trabajo o invitarme a algún proyecto o a lo que sea. Yo siempre voy a estar dispuesto. Es lo que me mueve. Así que dejo la invitación extendida y agradecimiento total, como siempre. Historias para todos los gustos, pero sobre todo, historias que debes ver. Están en Joyitas del Streaming. Las grandes historias de series y películas son parte de nuestra búsqueda en tus plataformas favoritas. Joyitas del Streaming que traemos en estos recomendados de ERC. ¡Aquí vamos! Comencemos con HBO Max y la cinta La Ventana Indiscreta, clásico de 1954 del director Alfred Hitchcock. Esta película es un claro ejemplo de cómo el director logra crear un clima de tensión creciente a partir de una destacable técnica narrativa que no impactó solo en la época, sino que más de 60 años después sigue vigente. La Ventana Indiscreta cuenta la historia de Jeff, un fotógrafo que luego de un accidente durante una cobertura periodística debe pasar un largo tiempo en su casa inmovilizado en una silla de ruedas. Para transitar sus días de una forma más amena, observa el accionar de sus vecinos. Pero todo cambiará cuando empiece a sospechar que uno de ellos asesinó a su mujer. La Ventana Indiscreta es una de las mejores películas de Alfred Hitchcock, que contando con una sola locación logra contar una historia sencilla que se va complejizando con el correr del relato y atrapando al espectador a través de esta mezcla entre ficción y realidad en un clima que provoca una gran tensión y misterio en la audiencia. Una joya del maestro del sustenso. Imperdible. Saltamos a Netflix y allí encontramos la potente cinta Fragmentos de una Mujer, protagonizado por la actriz británica Vanessa Kirby. Fragmentos de una Mujer es un drama que cuenta la historia de una pareja que pierde trágicamente a su bebé tras la decisión de realizar el parto en su propia casa. La superación del dolor por esta pérdida afectará la relación de la mujer con su esposo y también con su familia. Fragmentos de una Mujer se muestra como una película lúcida y fuerte, cargada de dolor pero también de una ternura inmensa y auténtica. Seguramente por esta razón la cámara a veces prefiere la toma larga y el seguimiento discreto de los personajes a través de la distancia que guarda con ellos, destacando su soledad mediante recursos simples y bien empleados. Fragmentos de una Mujer es una cinta que debes ver. Y pasamos a Amazon Prime para ver Ad Astra, película de ciencia ficción del director James Gray. La que es una de las mejores películas de Brad Pitt nos cuenta la historia de un astronauta que viaja a los límites exteriores del sistema solar para encontrar a su padre perdido. Ad Astra luce impresionante. Es una obra de una majestuosa belleza magnética que contiene capas de lectura acerca del progreso, la evolución tecnológica, el aislamiento del ser humano, la obsesión y la carga del herencia. Aquí, nuestro protagonista es un tipo perdido que necesita encontrar al hombre que le ayuda a perderse, es decir, a su propio padre. Esta es una odisea galáctica tan épica como íntima, casi susurrada al oído y que nos transporta a los confines del universo para demostrar que de nada sirve encontrar vida extraterrestre si el ser humano se olvida de conectar con lo que tiene a su alrededor. Esta es una bella obra cinematográfica que no puedes dejar de ver. Y con esta película cerramos el Joyitas de hoy. Próxima semana, más recomendados. Hasta entonces. Está haciendo un poco doble discurso, tal como dices, o sea, como tú me lo planteas, porque no se puede hacer conciertos justamente por la distancia social, sin embargo, tú entras al mall, cosa que yo no hago porque yo ya no voy a los malls y está toda la gente uno al lado de la otra. Además, nadie respeta la distancia social, en ninguna parte. Menos en un metro, menos en un transporte público, o sea, no... Así que cuento que es un poquito medio contradictorio. O sea, primero, primero, obviamente que está mal porque si se pueden ir a lo que tú mencionabas, ¿cierto? Debería, ¿cierto? Poder irse a todo tipo de eventos, buscar las maneras de poder llegar a hacer un espacio quizás abierto para que, para que, en este caso, el artista, sea del área que sea, pueda desempeñarse y poder, obviamente, mantener lo que hacía hasta antes de la pandemia. Pero de las plataformas, ¿cuál te puedo recomendar? Es que la que yo uso es YouTube, la que más yo uso. Es que porque me gusta, en el momento que estoy escuchando las canciones y puedo ver el video, mejor aún. Estaba viendo una que estaba en el quinto capítulo de Netflix, que se llama... Es americana, pero no me acuerdo... Grenfell, que trataba de unos pastores cristianos y toda su descendencia, y estaba bien bonita, en verdad. Familia de color. Eso estaba bien, ¿no? Pucha, yo no veo, la verdad. Soy muy malo para ver tele, en sí. Y Spotify lo ocupo de escuchar música, la verdad. Sí, no tengo como... Ninguno conozco, la verdad, ni series, ni nada. Me dedico mal a escuchar música, porque decía, y a la lectura. O sea, siempre creo... Siempre recomendable para mí un clásico que es La Montaña Mágica, de Thomas Mann. Para mí es un libro que deberíamos darle el tiempo de leer. De pronto se ve como que es grande y todo, es largo, pero no. Se puede leer como con tiempo, descansando, pero para mí tiene una profundidad en el pensamiento del ser humano, y eso sí que lo vale. Centros culturales, teatros, conciertos y todas las actividades de la cartelera nacional las trae en escena. Finalmente apareció marzo y nos trae nueva cartelera que en escena pasamos a revisar. Toma nota de estas actividades. Tour gratuito te lleva a recorrer los lugares de las crónicas del escritor chileno Pedro Lemedel. Si eres seguidor de la obra de este destacado artista, súmate a estos recorridos literarios guiados por algunos lugares que aparecen en las crónicas del autor de Tengo Miedo Torero. Se trata de tours guiados gratuitos que te llevan a conocer lugares del centro de Santiago que aparecen en las crónicas del autor Sanjón de la Guada, obras que están estrechamente ligadas a la ciudad. Tendrán como guía a Manuela Pérez, licenciada en literatura y como punto de partida la esquina de Bellavista Coloreto. Súmate al recorrido del sábado 5 de marzo a las 10.30 de la mañana. El tour incluye paradas en sitio como el museo mencionado, la iglesia de las Camelias, la librería Metales Pesados y la calle Las Tarria, entre otros donde se leerán los pasajes de las obras que los señalan. Para más detalles, revisa el Instagram de Fundación Ciudad Literaria. Feciluz, el increíble festival de luces chinas que llegó a Concepción. Este increíble festival de luces chinas llegó a Chihuayante en la región del Bío Bío, así que si eres de Concepción o vas a la ciudad durante estos meses, es un panorama que no te puedes perder. Instalado en plena costanera de Chihuayante en un espacio de 5 hectáreas con más de 15 estructuras que cuando cae la noche se iluminan en un hermoso espectáculo. Podrás apreciar un dragón de 60 metros de alto, una taza de té, una hermosa flor de loto, campos de trigo, delfines y pandas son algunas de las figuras que podrás ver iluminadas. Feciluz estará hasta el 30 de abril. No te lo pierdas. Más información en feciluzchina.com Casa de la Cultura Frente a la restaurada iglesia de Panguipulli se encuentra la casona cultural de la ciudad, donde además de hacer talleres de música, teatro y pintura, también tiene una sala de exposiciones donde siempre se montan muestras de artistas locales. Asimismo, tiene un cómodo y abrigado café llamado Charlie's Coffee, que vende unos desayunos de ensueño. Después de degustar tu desayuno, puedes cruzar la calle para llegar a la tienda de artesanía, que al igual que la casona, pertenece a la Corporación de Amigos de Panguipulli. Ahí, más de 100 artesanos locales venden sus productos o aprovechan las salas para trabajarlos. Recuerda visitar la Casa de la Cultura en la comuna de Panguipulli, un encuentro con la cultura del país. Más detalles en amigosdepanguipulli.com Y con esta actividad terminamos el En Escena de hoy. Próxima semana, más panoramas para disfrutar. ¡Nos vemos! No te olvides que cada semana traemos lo mejor de la escena cultural chilena y lo más importante es arte y cultura para todos. Porque en RC todos son bienvenidos y te queremos escuchar. Mi nombre es Erwin Vera Salazar y esto fue Resistencia Cultural. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.